12 cactus con pelos más fascinantes del mundo Algunas especies de cactus poseen pequeños pelos que los cubren. Estas pueden ser largos, cortos, muy suaves o un poco más duros. Los pelos de algunas especies forman parte de su adaptación al ambiente y sus funciones son variadas e incluso entre ellas pueden estar evitar la pérdida de agua de la planta o poder captar agua del rocío, protegerse contra insectos o evitar el exceso de luz sobre la superficie de las hojas o condiciones climáticas adversas. Número 12 Astrocilindropuntia flocosa Se encuentra en las altas planicies del norte de Perú y en Bolivia, en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Aparece en las zonas altas de los Andes, donde es común a altitudes de 3.500 hasta 4.600 metros. Crece formando compactos grupos y esteras o cojines grandes. Las flores son de color amarillo o naranja de 3 centímetros de largo. El tallo es corto, cilíndrico, a veces elipsoidal o casi esférico, alcanzando un tamaño de hasta 15 centímetros. Allí surgen las aereolas entrelazadas o simplemente gloquidios. Las hojas son de color verde oscuro rudimentarias de hasta 7 milímetros de largo. Número 11 Cephalocereus cenelis Lo más interesante de estas plantas son sus curiosas espinas en forma de pelos canos que las protegen del frío. Aunque en maceta no suele florecer, sí lo hacen. Producen grandes flores blancas que se abren de noche. Es un cactus de crecimiento lento que se utiliza para crear mini jardines junto con otros cactus. Estas plantas necesitan una exposición muy soleada para desarrollar bien su melena. Su peor enemigo es el exceso de riego que puede pudrir la planta. Se propaga bastante fácilmente a partir de semillas. Número 10 Cleistocactus straussi Son cactus de porte columnar que con la edad se ramifican desde la base y pueden alcanzar los 2 metros de altura. Tienen hasta 25 costillas que pueden permanecer ocultas a la vista, pues están cubiertas de espinas lanosas blancas. Se emplea para formar grupos junto con otros cactus verdes o azulados, en rocallas, en jardines de suculentas y en grandes macetas. Necesita una exposición de sol directo y climas cálidos y secos. Son bastante resistente a las heladas si el terreno y el ambiente están secos. Rega regularmente en verano esperando a que se seque la tierra más o menos una vez por semana. Número 9 Echinocereus de la Aeti Conocido únicamente en la Sierra de Paila, al norte de Parras de la Fuente, Coahuila, Sierra Madre Oriental, México. Es un cactus bajo, densamente, cespitoso, con tallos cubiertos de cerdas o pelos largos y débiles. Puede formar grupos anchos de hasta 35 centímetros de altura y 90 centímetros de diámetro, compuestos hasta por 50 tallos, pero en cultivo suele ser más pequeño. Siempre atraerá a los coleccionistas debido a su largo cabello blanco. Las flores son violeta ligeramente caídas con centros amarillos, cubiertos de racimos de espinas largas, blancas y erizadas. Número 8 Epitelanta micromeris Es un cactus muy popular en colecciones de todo el mundo, por su porte y sencilla pero hermosa floración. Es una especie originaria de México y el sur oeste de Estados Unidos, presentes en el conocido desierto chihuahuense. En la actualidad, es una especie comercializada en el mundo entero como planta de colección. Con el paso de los años, el tallo toma un porte columnar, aunque es cubierto en la base por numerosos hijuelos que se desarrollan. El tallo se encuentra formado por filas de pequeños tubérculos, algo piramidales, que sostienen a eriolas muy lanosas en sus ápices. Número 7 Heriosis C. Senelis Son pequeños cactus de cuerpo esférico en la juventud que se vuelven cilíndricos hasta alcanzar los 8 centímetros de altura. Aunque su epidermis es de color gris verdoso, suele estar oculta por abundantes espinas blancas flexibles parecida a cerdas. Produce vistosas flores de color rosa intenso de hasta 5 centímetros de longitud. Son sensibles al exceso de riego y de humedad ambiental. Necesita una exposición al sol directo. En interiores debe situarse cerca de una ventana y en lugar bien ventilado. El proceso de propagación es a partir de semillas sembradas en primavera. Es fácil pero lento. Número 6 Mamilaria albicoma Es un pequeño cactus originario de México, pero ampliamente cultivado en el mundo como planta de colección. En la actualidad se encuentra en grave peligro de desaparecer por pérdida de su hábitat y la extracción desmedida. Esta especie desarrolla un tallo globoso que no supera los 6 centímetros de altura ni los 5 centímetros de diámetro. Desarrolla espinas centrales. La lanosidad de las axilas se manifiesta más durante la época de floración. Se multiplica principalmente por semillas o por hijuelos que se producen en la base de los tallos. Los hijuelos generalmente se injertan para acelerar el crecimiento. Número 5 Mamilaria baumi Tiene su origen en México, Tamaulipas. Es un cactus suave con los tallos oscurecidos por espinas, eventualmente forma grupos densos. Posee espinas radiales parecidas a un cabello, muy fina, flexible, entrelazada, blanca de hasta 15 milímetros de largo. Sus flores son amplias en forma de embudo de color amarillo dorado, fuertemente perfumadas de más de 3 centímetros de diámetro. Necesita agua regular, pero no vuelva a regar hasta que se seque. Además, es una especie que permanece inactiva en invierno y requiere muy poca agua. Se propaga por semillas o compensaciones que aparecen en la base. Número 4 Opuntia orbiculata Su distribución se encuentra en el norte de México. Es una planta sin un tronco de aproximadamente un metro de alto. En las plantas jóvenes se pueden ver largos pelos blancos persistentes, espinas, aciculares y flores de color amarillo. La Opuntia precisará tanto sol como pueda recibir durante todo el año, por lo que en otoño e invierno tendrá que brindarle una posición luminosa. El riego regular no es preciso dado que recibirá la cantidad de agua suficiente de fuentes naturales. La mayoría de las especies de este género precisan ser transplantadas si las raíces han llenado el recipiente habitual. Número 3 Orocereus celsiusianus Son cactus columnares originarios de las grandes elevaciones de los Andes hasta 4200 metros. En Sudamérica miden hasta 3 metros de altura entre 8 y 12 centímetros de diámetro. Las aereolas son grandes, de color blanco, de forma ovada y muy lanosa en las partes jóvenes de la planta, en las que se presentan pelos largos, delgados y sedosos, volviendo prácticamente clavras en las partes más viejas. Están recubiertas por abundante lanosidad que las protege de la luz del sol y probablemente de las bruscas variaciones de la temperatura. La reproducción se hace por semillas o esquejes sin problemas. Número 2 Parodia Hasselberghi Es un cactus globular generalmente solitario que alcanza 10 a 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de altura. La bola que se forma parece truncado, está aplanado e incluso deprimido en el ápice. Este ápice hueco generalmente está inclinado para no permitir que el agua se acumule, orientada hacia el sol. Las aereolas están afelpadas, llevan unas espuelas radiantes y muy finas, blancas, aplateadas e incluso doradas. Están densamente cubiertos con pelos blancos. Los brotes de las flores emergen temprano en primavera en la corona. Son rojos, brillantes, naranja o raramente amarillo. Número 1 Astrocilindropuntia vestita Es una especie perteneciente a la familia Cactacea nativa de Sudamérica, principalmente presente en Argentina y Bolivia. Son cactus de porte algo postrado cuyo tallo puede alcanzar el medio metro de altura. Producen vistosísimas flores rojas de 3 centímetros de diámetro. Su cuerpo es de color verde vivo, pero queda bastante oculto por la lanosidad blanca que cubre las espinas y que surgen en sus aereolas amarillentas. Suelen emplearse en macetas y jardines. Son ideales para rocallas y jardines de cactos y suculentas. Su propagación es bastante sencilla mediante esquejes de tallos o a partir de semillas sembradas en primavera. Producido wayupuszuste 1984